Hola, soy David Monzó, me dedico a la formación de tecnología desde el año 2010 en diferentes productos, entre ellos las bases de datos de diferentes fabricantes. Me gustaría contaros brevemente cómo podemos limitar el número de registros en una consulta select, en una consulta de selección normal y corriente, cómo podemos alterar el número de registros que nos dan por defecto. Entonces, es uno de los comandos de SQL en los que no hay bastante consenso entre fabricantes. Si estamos trabajando, por ejemplo, con la familia de productos de MySQL o alternativamente con MariaDB, podemos añadir el siguiente modificador a una consulta select con la idea de que no nos devuelva todos los registros de la tabla. Como vemos en la sintaxis de esta consulta, pondríamos los nombres de las columnas de la tabla con la cual estuviéramos trabajando, si fuera el caso, con su cláusula WHERE, su condición WHERE, y al final podemos añadir esta instrucción, limit, con el número de registros que nosotros queremos. Vamos a ver un momentito, pues brevemente esto a la práctica, ¿de acuerdo? Yo tengo una base de datos de prueba denominada SAKILA, ¿vale? La base de datos de prueba de MySQL instalada en un servidor MariaDB, un servidor local, y ahora a través del cliente HIDI SQL, pues voy a revisar alguna que otra consulta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo una select normal y corriente sobre la tabla FILM, ¿vale? Pues por defecto obtengo todos y cada uno de las filas que hay, ¿vale? Lo primero que me gustaría explicar es, bueno, qué motivación tiene el comando que aprendemos ahora, ¿vale? Pues imaginemos que la tabla, y no lo sabemos a priori, no tiene mil, sino tiene diez mil o tiene novecientos mil registros, ¿vale? Pues realizamos una consulta un tanto compleja y eso a lo mejor puede demorar un poco el sistema, ¿vale? Y nuestro idea original simplemente era explorar la tabla, ¿vale? Pues entonces no es una mala práctica, aquí pudiera o no pudiera haber, ¿vale? Cláusula WHERE no cambia nada, ¿vale? Prefiero no limitarlo, pero decimos, bueno, voy a mirar esta tabla, pero voy a mirar por si acaso, típicamente mil ya sería un buen número, ¿eh? Pero, ¿vale? Supongamos que tuviera muchos más, pero voy a mirar los cien primeros registros, porque lo que me interesa es ver un poquito cómo está estructurada la tabla, ¿vale? Antes de liarme a hacer otras consultas. Entonces la lanzo, ¿vale? Y ahora ya veo que me devuelve una matriz de efectivamente los cien primeros registros, ¿vale? Cuando hablamos de los cien primeros, estaremos, actuará de forma diferente según si añadimos o no añadimos una cláusula order by, ¿vale? Según cómo ordenemos la tabla. Lo que está haciendo realmente esta instrucción es cortar a los cien primeros registros, ¿vale? De la salida. Para ilustrar un poquito más esto, si yo hubiera accedido a la misma base de datos, pero, por ejemplo, ¿vale? Es exactamente la misma base de datos, pero a través de phpMyAdmin, ¿de acuerdo? Y queremos mirar, ¿vale? La consulta, ¿vale? De algún modo, phpMyAdmin ya me muestra de forma gráfica en bloques, ¿vale? De, en este caso, me dice, pues muy bien, tenías mil registros en esta tabla, pero mostramos solo los veinticinco primeros, ¿vale? O sea, ni que sea a nivel visual, ya me lo está mostrando, ¿vale? Aunque yo tengo la opción, ¿vale? En un momento dado, pues de mostrar más por página, ¿vale? Si veo que quiero ver más información, ¿vale? Y dentro, siguiendo dentro del mundo de MySQL, ¿vale? Por ejemplo, si accedo a la misma base de datos, pero con un producto como MySQL Workbench, ¿vale? La herramienta de trabajo de MySQL y esta misma base, exactamente la misma, ¿vale? Cuando yo intento acceder a una de las tablas, voy a trabajar sobre la misma tabla, la tabla film, la de tabla de películas, mediante botón derecho, ¿vale? La primera cosa que me sugiere, ¿vale? Es que realice una consulta limitada a mil, ¿vale? En este caso, no me está añadiendo nada en la sintaxis realmente que esté limitando realmente esa consulta, como hemos hecho en el primer caso, pero sí que visualmente, una vez más, para evitar posibles problemas de rendimiento, pues me está limitando a mil, ¿de acuerdo? Entonces, como os avanzaba, es un caso en el que desgraciadamente no hay mucho consenso. Si yo quisiera hacer lo mismo, ¿vale? En dos productos como serían los de la familia de Microsoft, ¿de acuerdo? SQL Server o Access o bien algo en Oracle, y en Oracle pudiera a veces hasta cambiar según la versión, ¿vale? Pero típicamente vemos que es un caso en el que no se parecen absolutamente nada, no hay pequeños matices, pero la familia de SQL Server limita el número de registros de salida añadiendo ya en la cabecera, ¿vale? El modificador top, ¿vale? O bien en un número, eso sería, por ejemplo, top 100 para las 100 primeras filas, o bien top en un porcentaje, ¿vale? Los que ocupen, no sé, el 20% de la tabla, ¿de acuerdo? Los nombres de las columnas, de qué tabla y where si fuera necesario. Eso no cambiaría absolutamente nada. Y para acabarlo de cerrar, pues en el caso de Oracle tenemos una tercera sintaxis que tiene poco nada que ver con las dos anteriores, ¿vale? Es un ejemplo que aparte de ser útil, para poder limitar el número de registros, ilustra muy bien un terreno en el que, vamos a decir, tres grupos de fabricantes, pues sintácticamente difieren bastante para lograr la misma funcionalidad, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en cualquier otro vídeo. Muchas gracias. 15 20 20 bit 21 20 20 21 20 20 22 22 23 24 22 23 24